La tierra sufre cambios Y duele cada día un poco más Hay guerra en todos lados Se hunden los imperios en el mar Pero hay un río Que alegra la ciudad Oye el sonido De alguien caminando sobre las aguas Y toda tempestad Él reina Él reina Creemos en Él Juntos Que Tú estás aquí Que Tú eres bueno Siempre eres bueno Dios redentor Rey y Señor Tú eres bueno Siempre eres bueno Donde el temor abunda Su gracia sobreabunda Mucho más Porque hay un río Que alegra la ciudad Oye el sonido De alguien caminar Sobre las aguas Sobre las aguas Y toda tempestad Él reina Él reina Queremos en Ti Que Tú estás aquí Que Tú eres bueno Siempre eres bueno Siempre eres bueno Señor Tú has sido bueno Tú eres bueno Bueno Tú has sido No hay otro como tú Declaramos juntos hoy Por la fe mueves montañas Por la fe abres las aguas Por la fe es que nuestros ojos lo verán Puedes declararlo hoy Por la fe ganas tormentas Por la fe rompes cadenas Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe hoy despertamos Por la fe nos levantamos Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe avivamiento Por la fe todo se es nuevo Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Queremos sentir que tú estás aquí Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán Por la fe es que nuestros ojos lo verán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!